A grosso modo, la neurocirurgia endovascular se trata de hacer cateterismos cerebrales. Es algo parecido, como los cateterismos cardíacos. En la edad más o menos de unos 9 o 10 años de edad, mi papá tuvo una situación de salud. En ese momento visitó muchos médicos y ninguno daba con la situación que él tenía. Y desde ese momento se me prendió como la chispa de saber qué pasaba en el cuerpo humano, por qué se enfermaba y todo lo demás. Y más o menos a esa edad ya había yo decidido que iba a estudiar la medicina. Entonces me gradué en el Colegio de San Francisco de Asís y luego inmediatamente terminé, me inscribí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahí empezó toda la historia de la medicina que llevo yo en mis hombros. Sucede que en aquel momento en el país habían solo 5 neurocirujanos endovasculares. Y bueno, con más razón para poder ayudar a las personas que más lo necesitan, con más razón para que haya uno más. Y todavía faltan muchísimos más, todavía somos muy pocos. Entonces por eso me decidí por la endovascular, sobre todo por la herramienta que uno tiene que puede ayudar a mucha gente. A grosso modo, la neurocirugia endovascular se trata de hacer cateterismos cerebrales. Es algo parecido como los cateterismos cardíacos. A través de una punción, una arteria femoral o la arteria radial, llevamos un cateter hasta el parínquema cerebral a través de las arterias del cerebro. Llevamos un cateter hasta las arterias y las venas. Y por ahí podemos resolver o operar, hacer procedimientos quirúrgicos como son aneurismas cerebrales, malformación arteriovenosa, fístulas durales, incluso hematomas subdurales. Ya se está tratando por esa vía y algunas otras patologías que son muy frecuentes, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Ya prácticamente nosotros podemos permeabilizar una arteria de forma rápida por esta vía y a través de eso logramos que el paciente no quede con securas neurológicas devastadoras. Son comúnmente procedimientos cortos de una a dos horas. Entonces, consume mucha energía porque es una concentración extrema que hay que tener en ese momento, no quitándole el grado de complejidad a otras especialidades, subespecialidades. Pero la neurocivilidad endovascular es muy demandante, la verdad, es muy estresante. Desde que uno hace la punción en la arteria, desde ese momento pueden empezar las complicaciones. Entonces, es algo muy metódico, muy de paso a paso, evitar que una burbuja viaje a través del catéter, que todo el equipo esté adecuado. Uno se vuelve hasta un poquito obsesivo con todas esas cosas porque esa puede ser la diferencia. Una burbuja que se vaya a través del catéter puede ser la diferencia si un paciente queda con un lado del cuerpo que no lo mueve o que no habla. Y eso puede pasar desapercibido y esa es la responsabilidad del cirujano que está tratando al paciente. Es compleja, la verdad. En cuanto a los aneurismes cerebrales, vamos a decirles que son de las cosas que nosotros más tratamos, hay un factor genético muy marcado. Sí, por ejemplo, un paciente cuya madre o padre haya muerto de un aneurisma cerebral tiene más predisposición a sufrir un aneurisma cerebral también. 4% de la población mundial tiene un aneurisma cerebral y no lo sabe. Es decir, que si aquí hubiésemos 100 personas, 4 de ellas van a tener un aneurisma cerebral y no lo saben. Y probablemente no se enteren en ningún momento de su vida. Pero hay factores externos que son muy importantes y que influyen muy marcaramente para que un paciente desarrolle o le crezca un aneurisma cerebral. El principal es el cigarrillo. Se ha visto que los pacientes que fuman tienen hasta 4 o 5 veces más probabilidades de tener una ruptura de un aneurisma cerebral que el no fumador. Aunado a eso también a la hipertensión arterial y la diabetes y la dislipidemia, que son también factores externos que se pueden relacionar con los aneurismas cerebrales. Hemos visto también que el sexo femenino tiene predisposición más a aneurismas cerebrales. Y en cuanto a los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, también se relaciona mucho este tipo de lo que mencioné anteriormente, el cigarrillo, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes. Se relaciona mucho y también a esto se suma la obesidad con los pacientes de sobrepeso y el estilo de vida. Los pacientes que no comen saludablemente, que no hacen ejercicio, son los más propensos a desarrollar un accidente cerebrovascular. Nosotros también tratamos los strokes, así se llaman, accidentes cerebrovasculares. A través del mismo catéter introducimos un catéter distal, como decirlo así, a través de ahí aspiramos o retraemos el coágulo. Y de esta manera en la arteria se permeabiliza y empieza a llegar flujos sanguíneos a la parte del cerebro donde se obstruyó en la arteria. Lamentablemente en nuestro país todavía no hemos logrado hacer la cantidad de pacientes que nosotros deseamos, operar la cantidad de pacientes que deseamos por muchas razones, pero nos encaminamos hacia allá. Hemos querido traspasar la experiencia que tienen los cardiólogos intervencionistas, por ejemplo, cuando van a tratar un infarto arduo del miocardio. Hemos querido traspasar esa experiencia al campo de la neurología y neurocirugía. Todavía es un poco complejo por el factor tiempo, el factor diagnóstico. Se necesita un medio más especializado para hacer el diagnóstico con un simple electrocardiograma. No tenemos esa ventaja de hacer un electroencefalograma que determine que el paciente está sufriendo un evento cerebrovascular. Y sobre todo la familiaridad, la gente no le presta mucha atención a los signos tempranos porque siente que se le puede pasar en cualquier concurso del día y acude al médico cuando ya prácticamente no hay nada que hacer. Estos pacientes son muy silentes, es decir, se le muere un lado del cuerpo, no lloran, no duele, no le pasa nada. Sin embargo, el infarto arduo del miocardio sí duele en el pecho. Y la gente identifica de forma muy fácil que le está dando un infarto. Cuando se le calambra el brazo, le duele el brazo izquierdo, el dolor de pecho, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, en el acervo isquémico, el paciente todavía no reconoce esos signos porque no duele nada, no se siente nada y solamente a veces incluso es otra persona que le dice pero mira, se te está torciendo la boca o yo veo que tú no hablas bien, que no estás hablando estropajoso, como dice la gente, o no mueves bien el lado del cuerpo, derecho o izquierdo. Entonces ya cuando acuden, se le hace un estudio y lamentablemente la parte del cerebro donde se obstruyó la arteria está muerta. Entonces ya ahí no hay cómo recuperar ese cerebro que ya murió. Uno de los limitantes era el personal humano, que nosotros todavía no tenemos suficientes intervencionistas. Hay que hacer un trabajo muy grande, ya se está haciendo desde la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, pero todavía falta mucho, todavía falta demasiado trabajo, hay que visitar hospital por hospital, hay algunas trabajas administrativas del gobierno. Mucho trabajo que hay que hacer, pero no nos podemos cansar y hay que tratar de lograrlo. Pero si otros países, ya tenemos experiencia de otros países que lo han logrado con más o menos la misma idiosincrasia que República Dominicana, yo creo que aquí también se puede hacer perfectamente.